¡Aplausos! No me imagino, yo creo que tú ya sabes que sois ya un cole legendario de la Copa Sí, bueno, entre estos dos años lo hemos conseguido y a ver si el año que viene cae otro Eso te iba a decir, porque el año que viene ya la juegas y habría posibilidad de ganar el triplete No sé, ¿cuál es el secreto para haber conseguido durante dos años seguidos ganar esta competición? Pues la verdad es que no tenemos ninguno, solo disfrutar jugando y jugar juntas como siempre hemos hecho Cuéntame un secreto, ¿cómo es jugar la Daminato Sangare? ¿El qué, perdón? ¿Cómo es jugar la Daminato? Pues ya estoy acostumbrada porque juega conmigo en el club y duerme en mi casa, o sea que ya es como mi familia Y es espectacular y muy fácil jugar con ella, todo es súper fácil y una locura Bueno, pues ya que me di cuenta que duerme en tu casa te voy a preguntar Cuéntame algo que no se sepa Daminato Sangare así que se pueda saber, ¿no? O de las dos juntas, porque es un lujo para ella jugar contigo y tú jugar con ella Sí, bueno, ahí estamos y... Cuéntame algo No sé qué contarte Parece así porque tú la ves y es muy tímida, no habla nada Pero en verdad siempre está bailando y el secreto es que parece que no habla español Pero te lo dice todo Se hace la tonta cuando el entrenador le dice algo malo, qué perdón Y lo está entendiendo absolutamente todo Oye, ¿y para ti qué representa? ¿Tú que llevas jugando ya muchos años al baloncesto? ¿Cuándo se llevas jugando? Bueno, empecé en mi club como con siete años y... Bueno, más de una década jugando, ¿qué tiene de diferente la Copa Colegial? Ya para terminar, cuéntame Yo creo que esto es como un espectáculo que lo montan todo súper bien Y es otro rollo distinto, con mucho más alegría porque estás con tu colegio, con tus compañeras de toda la vida Y la verdad es que lo montan súper bien todo Bueno, pues quédense con este nombre y con esta cara porque el año que viene no sé si no volvemos a ver la final Muchas gracias Copa Colegial, tienes que vivirla Copa Colegial, tienes que vivirla Copa Colegial, tienes que vivirla Gracias por ver el video